¡Suscríbete al canal! Bienvenidos de regreso a Super Mario Odyssey para el Nintendo Switch. En el capítulo pasado completamos el reino del sombrero y el reino fósil, que es donde estamos ahora. Y ahora podemos ir al siguiente reino con todas las energilunas que ya completamos aquí con la nave Odyssey. Entonces, ¿quieres bajar a otro reino? ¡Sí! Tenemos el reino de las arenas. Uno de mis favoritos. Mi segundo favorito, de hecho. No, no es cierto. Tercero. Mi segundo favorito es este. El reino del fósil. Vamos, tú puedes, Odyssey. ¡Oh! 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 Perfecto. Ahora vamos a... Se supone que este reino de las arenas está basado como así en México. Por eso me parece muy simpático. Ahorita van a ver a lo que me refiero. Ah, sí. Capi ya nos hizo el favor de hacernos nuestra gorra de capitán de la Odyssey. Dime, ¿me veo bien como gorra de capitán? Me da un aire sofisticado, ¿no crees? A ver, ¿en qué estábamos? Ah, sí. Con que el esperpento se llama Bowser, ¿eh? Pues lo atraparemos en un tris con la Odyssey. ¿Por qué no aprovechamos para ver más sobre las habilidades durante el viaje? Consejo para viajeros. Azotón. Aplasta malosos o bloques que se encuentren debajo de ti con un azotón. Oprime Z-Tile en el aire para dar un azotón y dejar cosas más planas que una tabla. Bueno, eso es todo. Ya que estamos en eso, te convendría echarle un vistazo a la guía. Sí, ahora nos lleva aquí a la guía, pero esto ya sabemos cómo es. Cuando quieras consultarla, abre el menú con más y selecciona guía. Ahora hablemos sobre el reino de las arenas. Su nombre es muy acertado, ya que es todo desierto, como habrás visto. Prepárate para pasar calor. ¿Qué más? Ah, hay unas ruinas y una reliquia llamada Anillo de Unión, que una a una pareja para siempre. Seguro contigo como Bowser intentaría robar una reliquia como esa para la farsa de boda que tiene planeada. Y sí, a cada reino al que va Bowser se roba algo para su, entre comillas, boda perfecta. Entonces, ahí está. ¡Soltitlán! Eso era, ¡soltitlán! Y vean eso. Ay, perdón. Ahora, ahí está. Sobre la torre más alta, como la princesa Fiona. Ok. Lo logramos. El primer viaje de la nave Odyssey ha sido todo un éxito. ¡Qué frío! ¿No se supone que el desierto es más caluroso? ¿Eh? ¿Qué es eso que brilla en la torre? ¿Es una energiluna? Sí, sí lo es. A estas animaciones me encantan. Si acercas a Mario, mira. Tiene frío. Como nos enseñó Sonic. Espera, espera, espera. Aquí hay unas monedas locales. Ahí está. Hola, compadre. ¡Qué frío! No sé cómo, pero el desierto se congeló de repente. Sí, ya lo noté. Pueblo de Soltitlán. Aquí hay otras. Aquí hay otras monedas locales. ¡Ah! Me falló. Ah, bueno, pero desde aquí puedo subir. A ver. Yep. Yep, 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 yep. Ahí está. Aquí hay monedas en todas partes. Aquí les recomiendo tener buen ojo para buscarlas. Ahí está el periquito ese que nos dice que nos da una pista de dónde está. Pero aquí hay una energiluna extra. Panorama del pueblo. Vean todas esas. Hay que encontrar todas esas que hay. Vamos a entrar aquí. Ah, sí, este es un juego aquí. Aquí lo que yo hago es ponerme los Joy-Cons en las orejas. Para detectar cuándo empiezan a vibrar al mismo tiempo. Eso, ah, y sí funciona. Vibración en la arena. Ahora déjenme ver si no hay otra cosa porque esto sigue vibrando. Hay algo que vibra ahí, pero no, no, no es una energiluna. Son monedas. Ok. A ver, entonces, ¿podemos subirnos ahí? Sí. Ok. Aquí hay más monedas. Mira, estoy explorando para encontrar todas las monedas posibles. Ah, bueno, estas ya las habíamos agarrado. Aquí hay unas, pero están congeladas. A ver, aquí me acuerdo que hay un minijuego, creo. Sí, la lotería. Bueno, las maquinitas, dice aquí. Sí, yo juego. Diviértete con las maquinitas. Voy a intentar hacerlo de un jalón, a ver. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Uh! Si las maquinitas fueran así de fácil en la vida real. Ok, acabamos aquí. Vamos a continuar. Porque aquí hay varias cosas que... Que ver en Zoltitlán. Me acuerdo que por aquí había otra, espera. Estoy quitando los pósteres, nadie quiere ver esa horrible cara. De Bowser. Ah, esta, pero está cerrado. Vístete como nosotros para... Sí, hay que conseguir suficientes monedas para conseguir nuestro atuendo de Zoltitlán y que nos dejen entrar ahí. Pero bueno, hay mucho más por explorar. Vi pasar una pareja de lo más extraño rumbo a las ruinas y parece que siguen por allá. Gracias. Las huellas de Bowser. Sí, así es cierto. ¡Hia! Quítense de mi camino. Entrada a las ruinas de Zoltitlán. ¡Ahí está! Ah, por aquí, por aquí, por aquí. Esta es arena movediza, entonces tengan cuidado. ¡Vámonos! ¡Pau! ¡Ah! Y hay que despejar el camino. Porque hay que llegar allá a la Energiluna que está en ese... En ese poste, o en esa estructura. Y ahora hay que regresar. ¡Ah! ¡Uy! Apenas. Oh my God. Ah, mira, ahí hay un corazón. A ver, falta un bloque. ¡Ah! Hay algo ahí, brilla. Brilla, 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 brilla. A ver, lento. Lento, lento, lento. ¡Fa! Ahí está. Sorpresa dentro del bloque. Exacto. Ahora hay que subir. Así. ¡Ja, ja! ¡Ah! ¿Qué dice? Consejo para viajeros a Sotón. Ah, sí, ya sabemos. Este. Así. Ahora hay que llegar al otro lado. ¡Ay, ay, ay! Así. No, así no me arriesgo. Y ahora viene mi parte favorita de... del juego. Estos modos clásicos de Mario. Ahí está. Iba a volar hasta otro lado. ¡Ey! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede quedar la Energiluna puesta ahí en su lugar? Porque, espera, me acabo de acordar de algo. Hay una palanca ahí abajo. Ah, eso. Papapapapapam. Y de este lado... hay unas monedas locales. Ahora aquí... te la puedes jugar así... ¡Uy! Apenas. Porque digo, sí te puedes liberar de la arena movediza, pero... o sea, te pierdes un poco el tiempo, ¿no? Entonces... Mi consejo es no caigan en la arena movediza. Así. Con el Comper. Ahora no hay nada más de este lado, ¿verdad? Nada más esas monedas. Ok. Ah... Estos hielos los podemos romper. Ahora aquí me suena que sí hay algo. Sí. Ok. Hasta allá no veo nada. Pero allá abajo... Allá abajo creo que sí hay algo, pero vamos a ir allá después. Ahorita hay que subir en este pilar. Nada más que... Aquí está. Aquí está. Ahí está. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora... Creo que debía haber tocado el checkpoint antes. Ah, no. Ok. Ahora sigue este laberinto. Esquirlas de Energiluna en la arena. Sí, me acuerdo de esto. Ok. A ver, dame eso. Y... Pues ya. Hay que ir para acá. Hay que aventar a Capi a esas cositas. No sé cómo llamarlas. Para que le den otro impulso y pueda llegar más lejos. ¡Dale! ¡Dale, Día! ¡Ah! Así. ¡Ay, Dios mío! Así. Espero que en ese lugar que no alcancé a agarrar allá no haya... No hubiera habido nada interesante. Así como monedas o incluso otra Energiluna. Espero. Ok. Aquí nada más son monedas al final. Así. Listo. Ahora podemos agarrar a estos tipos. Con los lentes vemos otras estructuras que no... Que Mario no ve normalmente. Pero aquí hay que explorar para encontrar todas las esquirlas de Energiluna que están perdidas. Creo que hay dos allá arriba. Entonces vamos a esperar a que esto baje. También para cuando necesites equilibrio, es recomendable usar esto. O sea, así puedes ver bien dónde está la rampa o los objetos que Mario no alcanza a ver. Pero vea, y si me quiere aventar para allá, pues no hay dónde y me caigo. Entonces, es lento. Lento y seguro. Mira, aquí hay otra. Me voltea. Hay otra ahí, mira. Y hay unas monedas locales de este lado. Ahí. Así. Ok, entonces ahora falta una que está aquí. Ay Dios, espérate. Fue muy rápido para mí. Ok, ya. Falta una. Ahora esa creo... Aquí no. Falta una. Una esquirla. No, creo que... Sí, mira, aquí no se ve nada extra normal. Ah, ahí está. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Así. Otro energilón a la conexión. Ok, ahora tenemos que llegar a la pirámide. Ajá. La pirámide invertida. ¡Auxilio! Trifulca en la pirámide invertida. Y ahí está, mira. Ya tiene el anillo. O no. Ahora tendrán que unirse por siempre. A Peach no le quedará otra opción. Jejeje. Aquí tenemos el visor. Mira, hay que llegar... Allá, mira, ahí está. Tenemos que llegar ahí. Ahí hay otro minijuego clásico. Y ya. Ok. Porque hasta allá... Vamos a ir rápido. Hasta acá hay otra casa. No había visto. Le sale jugo a los... Qué buena onda el cactus. Ahí, mira. Aquí hay otra... Como choza de desafíos. Más bien, ¿qué va a usar? Ahí se queda. ¡Ay! Ya me acordé de esta. Oh, esto es estresante. Justo por eso. Te emocionas y... Sí. No funciona. Pero nada. No tengo tiempo, Mario. Hay una zona secreta ahí atrás. Con más monedas. Ahí. Parale. Dispara. Vamos aquí para no arriesgarnos. Para conseguir una bala fresca. Ay, ay, ay. Hay algo allá atrás. Ajá. Exacto. Desviación en el laberinto de Bill Bala. Ok. Ahora hay que regresar. Aquí. Ahí está. Conseguimos las tres. Perfecto. Lo que trato es enseñarles todas las que... Las que hay. Así para que ustedes las encuentren. Ni después. Lo dije en el video pasado. Cuando terminemos la historia. Vamos a hacer un video exclusivo de... Energilunas en cada zona. O sea, va a hacer un video en cada zona. Para encontrar todas las energilunas que nos faltan. Para completar Super Mario Odyssey al 100%. Ahora me parece que aquí abajo había... Sí. Es que lo dije y lo vuelvo a repetir. Super Mario Odyssey es... Todo exploración. 100% exploración. Bueno, ahora sí hay que ir a la pirámide invertida. Auxilio. Aquí también hay ovejas. Ah, mira. Ahí hay una... Maxiluna congelada. Esa cosa brilla. Yep. En el equipaje. Ok. ¿Tú qué tienes que decir? Vi a una pareja muy extraña en la pirámide. Creo que fueron a ver el legendario niño de la unión. Si fueron a verlo. No solo fueron a verlo. No solo fue a verlo. Ah. ¡Uy, no manches! Estuvo al límite, ¿eh? Estuvo al límite ¡Ay! ¡Je, je, je, je! ¡Ya me la sé! ¡Ahí está! El secreto del mural invertido Pues sí, ahí se ve la abertura Ok, ahora sí Vamos a nuestra pelea con el siguiente Ruth al... ¡Ah, no, todavía no! Ah, bueno, ayúdame, ¿no? Aquí, ábrele, gracias ¡Ah! Tengo que traer a una desde acá Ok, ahora sí Vamos con la pelea A la pelea con el siguiente Brutal Buscan el anillo de unión Ñoños Pues se pueden ir olvidando De encontrarlo Porque lo tiene el jefe Y nunca lo verán Porque no están invitados a la boda ¿Quién dice? ¿Quién dice que necesito invitación Para la boda? Vente chiquita, vente Destruyen sus bombas Porque las bombas sacan lava Cuando explotan Y les quitan espacio A ustedes para correr Alrededor Ahora cuando Suelte esa Denle Ahí Para no se acerquen A donde les da eso ¡Pum! Ok, ahí me falló Ahí está Eso Es que le pueden dar un golpe extra ahí Eso Ah, mira De una vez, de una vez, de una vez Ahí está Ahora Las bombas Las bombas Las bombas Las bombas ¡Ah! ¡No! Rayos, 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 rayos Ahí está ¡Ay! ¡Qué presión, qué presión! Ahí está No Ahí está ¡Uh! Al límite Mira Esas chispitas Que se leen Parecen Los pedazos de estrella De Super Mario Galaxy Otra Maxiluna A la colección Jeje Perfecto Y creo que conseguimos La mayoría de las que están En todo Soltitlán Bueno, no No es cierto Eso es una mentira Espérense Ahorita les enseño El hueco en el desierto Oh Ah, o sea que todavía no acabamos Esa Bruder retrasó un poco Nuestro progreso Pero aún así Seguimos recolectando Energilunas Eh, la pirámide invertida Está flotando Y ahora hace mucho más frío No me sorprendería Que va a usar Que va a usar Este detrás De todo esto Siempre está causando Problemas No tienes idea A ver, vamos a dejar Las energilunas Que ya tenemos aquí También para guardar El juego En el progreso En el proceso Digo De 13 A 28 Nice 15 Ok La audiencia Necesito una energiluna más Ok Wow, 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 wow Wow, wow, wow Wow, wow, wow Momias A ver No, nada Vamos a comprar esto aquí Bienvenido Bienvenido Por si no lo sabías Esta tienda se ha tomado Dos tipos de monedas Moneda y moneda local Ajá Monedas pueden ser En todo el mundo Para los locales Sí, sí, sí Aquí tenemos estos Atuendos extras Aquí tenemos una energiluna Extra Ajá Comprenla De compras en Soltitlán ¡Oh, el perro! No lo había visto Ahora vamos a sacar La moneda local Podemos Vamos a comprar El atuendo El poncho Y el sombrero Y el sombrero Para entrar al otro lugar Que no nos querían dejar entrar Cambiar Ajá Luego esta Y luego nos quedan 23 monedas locales Podemos comprar Vamos a comprar Vamos a comprar La estatua Y La estampa Del reino De las arenas Para que la peguen En la odyssey De recuerdo Y ya Vuelve pronto Sí, cuando tenga Más monedas Ahí está Adiós perrito Ok Entonces ahora Si no nos pueden Poner excusa De que No podemos Entrar allá De este lado Vístete como nosotros Para ser parte De la fiesta Que otro no tan llamativo El sombrero El poncho Me encanta Pásale Ok Y ahora esto Me encanta Miren esto Baile de los amigos Y ahora creo Que hay otro Ah ok No Pero está muy chido Eso Me encanta Ok Ahora tenemos Que ir a la pirámide Ah mira Hay más monedas Oh Oh Ahí está Nice Ok Ahora tenemos Que ir Podemos Teletransportarnos Sí Por lo menos Hasta acá arriba Bueno no es Teletransportar En sí Si no Pero bueno Tenemos que ir Ahí al hueco En la arena Clavado Uy A ver estaba bien Que se clavara De cabeza En la arena Mario O sea Porque ahora De repente Hay zombies Digo Momias Vamos Ok Ah esto Uy Templo subterráneo Uy 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 Aquí tengan cuidado Porque es hielo Y te resbalas Monedas Oh my god Te resbalas Más de lo que Recordaba Ah Sí Agárralo Agárralo Sí 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 Lleviste No te resbalas Sí Es una Una gran ventaja No No Ahí está Así Así Ajá Para esto Eso Porque hay algo Allá arriba Hay que bajar Esos de allá arriba Nada más que esa cosa Sigue activándose Entonces hay que tener cuidado Porque nos quitan Goombas Y entonces va a llegar un momento En el que No Vamos a poder Conseguirlo No te muevas de ahí Tú Eso Porque hay que llegar a esas monedas locales De allá Y esa energía luna De ahí Corre 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 No Corre 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 Super salto Eso Bien Corre 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 Eso Uff Ok Ahora hay que conseguir esas monedas de allá La ventaja Como decía Capi No nos resbalamos con los Goombas Entonces Aquí no hay que saltar Aquí nada más hay que Agarrarlas y ya Perfecto Ya casi vamos a la mitad De las De las monedas locales Oh Hay que dejarlos más atrás Que no nos estorben Oh Nice Seis Ok Ven a mí Ven a mí Eso es Vámonos Se pone un poco más estrecho el camino Perfecto Ahora que pasa si apago todas las Ok Nada más me aplauden Ok Gracias Bajo tierra y más allá Oh Si es cierto Ese es el nuevo jefe Ok Ok Hay que llegar hasta allá A la arena de batalla Mi anillo ¿Dónde está? No tiene que ser más grave Tú me lo quitaste Así más o menos Ahora hay que hacer que se lastime la mano Ouch Ajá Entonces Tomamos control de la mano Y Uuuu Pao Para que aprendas Exacto Oh my god Oh my god Oh my god Si me dio Rayos Dale aquí No aquí hay un corazoncito Ay dios Bueno Gracias por el corazoncito Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Dale aquí, dale aquí Ay Dios, no, 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 no Ah, quitas los hielos, eh, tramposo Dale a la mano, ahí está Turutututu Eso es Ahí está Ok Y ahora ya hace calor Uf, que calor Pero supongo que esa era la idea, sí, vamos adelante Tenemos que alcanzar a Bowser ¿Ven esas palmeras? Hay energilunas allá, entonces no vamos a Soltarlas aún Hay que ir a explorar allá Ya sé, Capi, pero acá hay más No Wow, esa nota musical no la había visto ¿Puedo subir? Sí Ay, no es cierto Uy, mira en mi primera vez jugando Super Mario Odyssey esta ni siquiera la vi Wow, este es extra Wow, este es extra Ahora aquí hay dos Una es con Lakitu Y otra Hay que ser pacientes Porque hay un pájaro Hay un pájaro volando por aquí Nada más hay que atrapar al pájaro Eso es Aberrante en el desierto Ajá Ahora hay que ir con Lakitu Hay que ayudarla a pescar Ah, porque mira, aquí hay unas Moneditas Así Ahora, ¿ven esas sombras? Son peces Hay que esperar a ese Mira, ahí va, ahí va, ahí va Ah, bueno, ese nos dio un corazón Ok Otro, mira, ese era más grande Ese era más grande Oh Ahí está No, ya no Ok Es que esto es de paciencia Esto es de mucha paciencia No Hay que cambiar de lugar Aquí Ahí está el pescadote Suave Suave, suave, suave Pececito Pececito No Así A ver Ahí lo tiene que ver Ahí lo tiene que ver No, tú no Aquel inútil de allá Acá, tú Mugre pescado Eso Eso Vamos, vamos Eso Así es Dámela Uh Dios Es tardado eso Ok Ok, entonces Acá Acá hay más monedas Sí es cierto Aquí les digo Voy a enseñarles todo lo que pueda De una vez Porque de este lado Aquí creo que ya no hay nada Ahí mira, ahí va Ese es el pájaro que ya agarramos No se dejen engañar Es el mismo pájaro Ahora estas estatuas Aún no sé por qué No están Activas Pero Son bastante útiles Después Espérate ¿Qué tiene ahí en la Torre? Pfff Ok Ok Esta no me la sabía Pero ahí hay una energiluna Y Ah Este Estos espantapájaros Son Desafíos de tiempo Limitado Para Igual Conseguir Lunas Pero Para este Necesitamos Un No, no vamos a llegar Ni le chiste Ay Dios Hay una Mira Hay una energiluna Hasta allá ¿La vieron? Allá arriba ¿Cómo llegas Hasta allá? Esa nunca La había visto A ver Vamos Vamos para allá Ahora Allá me entró La curiosidad ¿Cómo rayos Agarra esa luna De allá? Qué roca tan rara Así es Para después De la historia Capi ¿Hay cómo subir Desde aquí? No Aquí no está La sombra Órale Desconocía totalmente La existencia De esa luna Vamos a tener que Conseguirla Después Bueno Ya Sin perder El tiempo Ya vamos A teletransportarnos Vamos a la odyssey De una vez Así Toma 38 Hay dos posibles Destinos ¿A qué reino Crees que haya ido Bowser? ¿Al reino Arbolado? ¿O al reino Del lago? Al reino Del lago Hay que ir al reino Del lago Me encanta El reino Del lago Me parece Perfecto Sí Y mira Aquí están Las listas Lista de energiluna Reino De las arenas Llevamos 21 de 69 Luego Reino sombrero Ahí no hemos ido Tenemos el reino De las cataratas Son 11 de 25 Ahí hay menos Y son las únicas Que podemos ver Hasta ahora Tenemos la lista De capturas Los souvenirs Y creo que ya Es Todo Ah bueno Miren Entren al lago Y Ahí está Nuestra estatua Que compramos En la tienda Nada Vamos Voy a revisar Rápido ¿Cuántas monedas Tenemos ahora? 26 Vamos a comprar La pirámide invertida Que no nos pudimos Ay Le piqué al que no era Sí Llegué más acá Sorry Era aquí atrás Aquí Sí Ahora todos Traen fiesta Ah Por de veras Las de la fuente Hay una ahí arriba Una energiluna Arriba de la entrada Arriba de la entrada Arriba de la entrada Eso me imagino Que hay que llegar Con la electricidad Oh Puedo subir aquí Sí Aquí nos pregunta Eso es Encima del arco Y no hay nada más Que hacer O ver Creo que no Ah Ah Oh ya están ¿Qué es esto? A ver Hola, ¿cómo te va? Soy un Jaxi Si quieres viajar deberás pagarme 30 monedas ¿Qué dices? Sí, por favor ¿Andas de turista? Ajá, a ver Ok, esta es la que necesitamos Para la luna de allá del Lago Tóxico, ajá Sí, mira A ver ¿Así? Uy, va a ser difícil, ok Gira, gira, gira ¡No! ¡Ay, no puede ser! Se me olvidaba que este tipo es Inmune, a ver ¡Quítate! No, espérate Así no era, era con B Así Alineado Así Ok, ahora sí Cierto, porque esperan que lo hagamos Sin el Jaxi Pero, o sea, el Jaxi nos facilita Mucho la vida, entonces Ahí está Carrera TikTok del desierto 3 Ah, ¿y otras dos? Dios mío Mira, ahí hay una Ah, esa sí sé cómo conseguirla Esa hay que subir a la torre Uy, pero ¿Sí estará? Es que está bien complicada esta A ver Sí, ahí está Hay que subir a este tipo No, ¿ves? Ya me falló Está difícil, eh Sí está difícil ¿Qué es esto? Es Oh Sí Sí, sí, sí New York City Sí New York City Ruta secreta Nueva Donk City, eh ¿Qué tal? Ok Esta no la había encontrado antes Hay que irnos Sí, sí, sí Ya pasamos por eso Ya Ok Vamos a hacer otro intento Con Con esta cosa De acá Es que es difícil No le agarro la onda A manejar a ese tipo O esta cosa No sé qué es A ver Ah, sí Uy, casi me caigo Ahí está Boom En la columna solitaria Ok Ok Estas son las últimas Tres energilunas Que conseguiremos Vámonos De regreso a la Odyssey Que ya el video Ya estoy viendo el tiempo Ya está muy largo Es lo que me dicen todas Ok Ahí está El 41 Ok Entonces Vamos a guardar Vamos a dejar el video Hasta aquí Si te gustó Por favor Dale like Favoritos Suscríbete Y dale a la campana Para que no te pierdas De todas las aventuras Que nos quedan aquí En Super Mario Odyssey Y todos los otros videojuegos Que tenemos aquí En Immortal Abdi Ahora sí se llama el canal Una vez más Gracias por ver Esto es No Una vez más Gracias por ver Yo soy Immortal Abdi Cuídense Chao Adesí 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 Adesí